¡Aaah! ¡Aaah! ¡Somos son los niños, pero no saben de quién se trae! ¡Dice madero! ¡Se rompe en el baile, todos los músicos en paralito! ¡Dice usted señorita, solamente le quiero poder darla! ¡No soy señor! ¡Señorita, a mí me gusta, joyer! ¡Señorita, a mí me gusta, joyer! ¡Como baila, bolita, a mí me gusta, joyer! ¡Señorita, a mí me gusta, joyer! ¡Señorita, a mí me gusta, joyer! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!